Párate, que tú vienes aprendiendo a caminar Yo no quiero que te parta la piñata, ratatá Que sin dientes, como me va a tirar o a hablar Tú tienes que masticar la envidia que a ti te da Yo creo que me tiene envidia porque molo más Que la nena que me quiere a ti nunca te querrá Que las barras que yo suelto son pa' los jajajá Y que Industria 94 va pa'lante y no pa' atrás Lo siento, mi flow viene desde los 900 Y el swag que tu calza parece de muerto Lo siento, mi flow viene desde los 900 Hago lo que quiera, con o sin dinero Me plato como planta, así cerca tengo tu cuero Me vine a Barcelona pa' reventarlo con Diego Y que suene pantanito en la calle y los talegos Hago lo que quiera, con o sin dinero Me plato como planta, así cerca tengo tu cuero Me vine a Barcelona pa' reventarlo con Diego Y que suene pantanito en la calle y los talegos Wingardium Leviosa hace culo al cielo La gente no lo ve con los ojitos que lo veo La gente habla mucho y habla solo peo Yo no quiero que me hable con los dientes por el suelo Me siento, me siento, me siento, me siento, me siento Mi flow viene desde los 900 Me flow viene desde los 900 Y el swag que tu calza parece de muerto Lo siento, mi flow viene desde los 900 One, two, three, 94 movimientos Yo creo que me tiene envidia porque molo ma' Que la nena que me quiera a ti nunca te querrá Que las barras que yo suelto son palos, jajaja Y que Industria 94 va pa'lante y no pa' atrás Lo siento, me 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 siento Mi flow viene desde los novecientos Mi flow viene desde los novecientos Hago lo que quiera, con o sin dinero Me planto como plantas, así cerca tengo tu puero Me vine a Barcelona pa' reventarlo con Diego Y que suene pantanito en la calle y los talegos Wingardium de Dios a ese culo al cielo La gente no lo ve con los ojitos que lo veo La gente habla mucho y habla solo peo Yo no quiero que me hable con los dientes por el suelo